Valle de Upar Fútbol Club regresa a jugar en su feudo y lo hará enfrentando a su eterno rival el Unión Magdalena, en compromiso válido por la fecha 12 de la segunda vuelta del torneo Águila. Un compromiso altísimo, estoy jugando la carta de la permanencia en el equipo, de demostrar al profesor que vuelva a tener la confianza en mí y es un reto personal y en lo grupal. Tras el entreno de este viernes, el técnico Héctor Estrada definió el grupo con el que afrontará el Clásico de la Sierra. En el arco irá Juan Camilo Chaverra, en la defensa Eduardo Simanca, Davis Rivas, Luis Moreno y Camilo Jaimes. En la línea de volantes Luis Iriarte, Javier Araujo, Saramis Rodríguez y José Muñoz. Completan el once inicial Mauricio González y Johandris Pérez. La diferencia es un poco grande, pero bueno, todavía tenemos una pequeña opción y nos agarramos a ella y tenemos confianza que mañana sacando un buen resultado, pues seguimos siendo, seguimos quedando un poco lejos, pero por lo menos le quitamos tres puntos al octavo. Esta temporada, los Bananeros y Vallenatos se han enfrentado directamente en cuatro juegos. De esos, dos terminaron en empate y dos con triunfo para el Unión. Este sábado disputarán el quinto duelo que tendrá aire de revancha para los de Valledupar. Bueno, sabemos el rival, el Clásico de acá del equipo, bueno, vamos a hacer las cosas bien, en casa venimos jugando bien. El partido del Clásico de la Sierra entre Valledupar Fútbol Club y Unión Magdalena está programado para jugarse a las tres de la tarde de este 26 de septiembre en el Estadio Erasmo Camacho Calamar.